El director ruso Nikita Mijalkov presenta en Cannes la segunda parte de su aclamada Born into the Sun, largometraje en el que muestra su monumental y muy personal visión de la Segunda Guerra Mundial, en la que no cabe un final feliz, sino en la que se ha concentrado en mostrar el sufrimiento de los soldados rusos durante la contienda. En la película, Mijalkov mezcla el drama con un terrorífico sentido del humor a través de la historia de un padre y una hija a lo largo de dos horas y media de filme. Según el director, esta es una película de amor. Una historia de amor no entre un hombre y una mujer, sino entre un padre y una hija. Con un presupuesto de más de 40 millones de dólares, Born into the Sun se ha colocado en el primer lugar como la película más cara de la historia de la cinematografía rusa.